Gremios, educadores colonenses, coalición de unidad por Colón, Cuco y Zuntrac se reunieron hoy en el parque de la calle 10, avenida central para coordinar acciones de mayor fuerza en esta provincia. No están conformes con la decisión del gobierno ante la situación que vive el país y anunciaron que el próximo lunes marcharán de Sabanitas hasta Cuatro Altos. El pueblo se une a aquello que el gobierno dice que no puede dar lo que va dando. Ahora ocurre que sí pueden darnos el combustible a 395. Bueno, si se puede a 395 se puede a 3 dólares. ¿Por qué? Porque dentro de poco el gobierno no va a sacrificar nada, el combustible está bajando. ¿Y dónde está sacrifico el gobierno? Ninguno. Nosotros queremos el combustible que baja a 3 dólares. Uno. Nosotros queremos que más artículos se congelen. Dos. Nosotros queremos que se regule el coste de los medicamentos en este país. Tres. Y luego se instalen a diferentes mesas con el pueblo para ver sus diferentes problemas. Es por ello que usted que me escucha, oyente, usted que me escucha, que pregunta, que comparte, usted es importante. No lo queremos solo escuchando. Lo queremos aquí participando. Y por ello tenemos un menú para el lunes. El lunes desde las 6 de la mañana nos estamos concentrando en Sabanitas. A las 7 partimos en una marcha masiva hasta Cuatro Altos. Allí debe estar el bucero, debe estar el colegial, el taxista, el desempleado, el empleado, el estudiante. ¿Por qué? Nosotros no nos vamos a dejar engañar por la mesa que legitimizó el presidente de la república. La verdadera mesa está en Santiago de Veragua. Esa mesa comenzó allá, termina allá. Lo que nosotros queremos es, número uno, que se baje el galón del combustible a 3 Balboa. Eso es lo que nosotros queremos. 3 Balboa. Escúcheme bien lo que nos están viendo y nos están siguiendo. 3 Balboa. 2. Los artículos de primera necesidad, todos tienen que bajar. 3 Balboa. 2. Los artículos de primera necesidad, todos tienen que bajar.